Música Continuando con los especiales del show de Bocaranda por Vivo Play TV Venezuela, tengo el placer de tener hoy en el estudio a una psicóloga clínica, Meury Rivero. Meury se ha dedicado a atender lo que se llama el duelo migratorio. El duelo migratorio, el duelo por migraciones y ayudar a la gente aquí en Venezuela a vivir esa dramática experiencia de sentir que la familia se ha separado, que está lejos. Bueno, y hay muchas áreas claves en esto. Quisiera comenzar y agradecerle su presencia por lo que se llama el duelo migratorio. ¿Qué es el duelo migratorio? ¿Qué es el duelo por migraciones? Que son diferentes uno y otro. Bueno, agradecida contigo y con toda tu audiencia. Pues sí, efectivamente debido a todo el proceso que está viviendo Venezuela, o sea, el proceso histórico que está viviendo Venezuela, pues ha impactado en lo que es un movimiento humano importante que ha salido de nuestro país. Según las cifras de ACNUR, ya van por más de 4 millones y se estima que la proyección va a ser mucho mayor. Estamos hablando de 5.000 personas diariamente pasando la frontera. Entonces, cuando vemos esos números, vemos que esto es un problema real. Pero entonces, ¿qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio es todos los sentimientos y emociones que experimenta una persona que ha salido de su país de origen y que comprende pues todo el proceso por el cual tiene que pasar en términos emocionales para adaptarse al nuevo contexto. Y el duelo por las migraciones es justamente el que experimenta la persona que se está quedando en el país de origen y que experimenta pues sensación de soledad, lo que conocemos como el síndrome del nido vacío, lo que es el sentir que se está transformando en lugar que siempre ha constituido con su familia y que ahora se le vuelve enrarecido porque los afectos no están. Entonces, efectivamente hay un cambio significativo en lo que es pues el modo de vida del venezolano y la autoimagen que tiene el venezolano y cómo reconoce los espacios del venezolano. Porque es algo desconocido, nunca pasaba, aquí recibíamos pero no nos íbamos. La historia de Venezuela es una historia de país receptor, no de país migrante. El contacto más cercano que tenemos con una migración y no fue tan masiva fue la conocida fuga de cerebros que prontamente se le consiguió una solución con el tema de la beca de Fundayacucho. Pero no ha habido otro movimiento. Y además fueron, estudiaron y el 90% de lo que se vino. Se devolvieron, pero no habíamos tenido un éxodo como este. Y además un éxodo que ha venido como increciendo. Por el contrario, cuando empezó, empezó siendo profesionales o muchachos muy jóvenes que iban a hacer el bendito curso de inglés. No, nos vamos a hacer el curso de inglés. Pero ya ahorita estamos hablando de que lo que se está viendo en la frontera es gente hasta de la tercera edad. Y de muy bajos recursos además. Empezó después una migración gigante de las clases D y E. Exactamente. Al principio se vio como una cuestión mucho más de clase media, clase profesional. Ahorita es indiscriminado. Sin edad, sin sexo, sin estatus social. Creo que el hambre ha movido a mucha gente sin recursos de ningún tipo y hasta sin educación. Algunos que estaban tercera edad, gente que vivía con sus hijos, etc. Que fueron los hijos, otros que se quedaron cuidando a los hijos de los hijos, sus nietos. Es decir, es una cosa de verdaderamente que golpea el alma. Claro, porque no debemos olvidar que el ser humano, de acuerdo a la escala de Maslow, lo primero que va a buscar es su supervivencia. Y si siente que en el territorio está en riesgo su supervivencia porque no consigue alimentos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Va a buscar hacia dónde ir. Porque los seres humanos somos animales, de una u otra forma, más evolucionados. Pero vamos a buscar un territorio donde podamos garantizar nuestra supervivencia y la de la cría. Grave cuando tenemos animales sin evolución manejando el país. Eso sí es grave en el gobierno. Eso es lo que provoca a lo mejor todas estas cosas. Pero entonces, fíjense, una cosa es el migrato. Ahora, el duelo que siente la familia porque se le fue la gente de aquí. Los que están afuera, en el exterior, que ven el programa, que están allí, que sienten también el drama de ese duelo porque están afuera y su familia sigue aquí. Fíjate, el duelo migratorio o el duelo por las migraciones ha tocado aquí todos los espacios. No hay un espacio que quede por fuera. Aquí encontramos personas que se sienten que su oficina ya no es su oficina porque era un equipo de trabajo de ocho personas y ahora quedan dos. Dos, exactamente. Hay niños, yo he tenido niños que me los llevan porque no quieren ir al colegio. Porque de 30 o 20 que habían, ahora hay 6, 7 u 8 nada más. Hay colegios de Caracas que decidieron fusionar ambos salones porque quedaron con la mitad de matrícula de cada salón. Entonces fusionaron un mismo salón. Hay niños que te dicen, es que ya no quiero ir al colegio porque no están ninguno de mis amiguitos. Y me pasa en particular con los padres y representantes de los adolescentes que empiezan a experimentar culpa porque dentro del grupo de amigos ellos son los que no tienen planificado irse. No tienen la capacidad económica para enviar a los hijos al exterior. Exactamente. Entonces otros que lo han tenido, que eran de su entorno, ellos se sienten en minusvalía. Exactamente. Entonces allí empieza el grupo familiar a experimentar sentimientos como culpa, ¿verdad? Como malestar, autodescalificación por no poder brindarle al hijo la posibilidad de emigrar como lo han hecho sus compañeros. Entonces cuando vemos esto es un problema que se transforma en un problema de salud mental y de salud emocional importante. Yo recuerdo un estudio que salió del CENDES hace más de año y medio de la profesora Yorelis Acosta que hablaba de que los sentimientos predominantes en el venezolano eran la desesperanza y la desmotivación. Y parte del abono de ese terreno es justamente el duelo que hay por las migraciones. Porque efectivamente la gente se siente que no está en su espacio porque ya por ejemplo no está quien le arreglaba el carro o no está la peluquera o están solos en el piso. ¿Ok? Donde viven hay personas que han ido porque me dicen, Meuri, es que mi apartamento se me ha vuelto extraño porque nosotros éramos cuatro apartamentos, todos habitados y ahora solo quedo yo en el piso. ¿Sí? El domingo me acordé de eso, de la desesperanza, porque en la celebración del Día de Francia hubo referencias a la embajada de Charles de Gaulle y de Gaulle tenía una frase extraordinaria que decía la desesperanza del pueblo es la muerte del pueblo. Entonces me golpeó muchísimo porque he sentido tanta gente desesperanzada, sin futuro. Que hay que decirle, bueno, hay que seguir peleando. Claro, porque la desesperanza te... tú con la desesperanza pierdes el control. El desesperanzado se resigna, acepta, se paraliza, no actúa. Y entonces por eso la desesperanza es el caldo de cultivo para cualquier cosa. ¿Sí? Porque el desesperanzado no se defiende. Y creo que el propio gobierno lo estimula. Cada vez que se ve una esperanza en un diálogo, se ve la esperanza en alguna situación, en una mejora económica y tal, lanzan de una vez algo negativo para que la gente vuelva a caer con la piedra. Sí, sí, pues ya sube y la baja. Sí, y el tema de la migración desesperanza mucho más a la gente también, porque la gente cuando ve que el éxodo va aumentando, entonces empieza a perder la esperanza en que aquí hay posibilidades. Entonces por eso digo que las migraciones es uno de los elementos que alimenta los resultados de este estudio. Porque la gente cuando dice, mira, es que tanto se han ido, ¿y será que es que la que está mal soy yo? ¿O el que está mal soy yo que me estoy quedando? Entonces ese es el pensamiento que hay en varios venezolanos. ¿Será que el que está mal soy yo porque estoy decidiendo quedarme? Bueno, si supiera más la cantidad de gente que ha estado buscando sus ancestros cefardis, buscando el pasaporte español, y entonces son colas, gente que se sienta, o en menos valía el que no tiene esa posibilidad también. Es decir, son demasiados factores negativos que inciden en la gente que está pasando además un trabajo enorme en el país, pero que no tiene otra posibilidad de quedarse aquí. Sí, bueno, yo he tenido comentarios como, imagínate, Meuri, yo sí es verdad que estoy fregada porque yo soy criollita, criollita. Ah, sí, criollita, bueno, te dice, entonces es una, como que es negativo. Exactamente. De ser criollito, criollito. Porque no tienes la posibilidad de un pasaporte, porque no tienes la posibilidad de otra nacionalidad. De un pasaporte extranjero, de otro país, pero es que ahora tampoco de un pasaporte local, porque lo están cobrando entre mil y dos mil y cinco mil, dependiendo de donde lo agarres, de 500 dólares para arriba y no se lo dan. Claro. Entonces, también te sientes en minuvalía porque no tienes el acceso a ese dinero. Claro, efectivamente, y eso genera también ansiedad en el que está afuera, que quiere llevarse a su familia. Que no puede llevar a la familia, exacto. Y que tiene estos gastos que no se incluyen y que no son justos. Entonces, de una u otra forma, ¿dónde está? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta la psique del venezolano? Bueno, estamos propensos a desarrollar cuadros de estrés, cuadros de ansiedad, y el estrés no debemos olvidar que es el fundamento para el desarrollo de cualquier enfermedad. Física o mental. Cuadros de ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Y depresiones, ¿ok? Y la depresión, entonces, tiene otros elementos adicionales, que es la pérdida del amor por la vida, ¿ok? Entonces, sí es importante atender esto, y por eso es que muchos espacios han estado atentos a ver qué solución se le puede dar a esto, y por eso es que, en mi caso, genere este espacio de atención. Antes de ir a la segunda parte, yo quisiera que usted dijera exactamente, es cada 15 días que tiene gratuitamente un taller de ayuda, ¿no? Sí. ¿Dónde es para decirlo ahorita y seguimos hablando? Cada 15 días nos reunimos en Chacaito, en Espacios Catara, a las 10 de la mañana, los días lunes, con atención gratuita para las personas que se están quedando y se sienten afectadas por las migraciones. Cada 15 días. Cada 15 días. Este lunes ya pasó. Sí, ahora el próximo encuentro es el 29 de julio, 10 de la mañana. ¡Gracias!